Que chulos ojos Los que tienen esa linda joven que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Y yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Y yo le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Ay, compadre Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Que chulos ojos Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Ojitos que provocan el fuego del amor